Y antes de empezar con el vlogazo de Costa Caribe Aquatic Park, como es de costumbre, pues os vamos a enseñar un poquito en el hotel en el que nos hemos alojado durante 3 noches. Su nombre es Hotel Tahiti y nos ha costado por persona las 3 noches en torno a unos 94, para ser más exacto. Eso sale a unos 31 y pico, 32 por noche. Así que ha estado genial. Estamos en un sitio súper concurrido, súper concurrido de Salou. Al lado, incluso yo creo que por aquí, si hacemos un poquito por aquí, se ve la playa. Por aquí tendríamos la playa, o sea que estamos a escasos 150 metros. La localización es espectacular. Y de Porta Aventura y de Costa Caribe Aquatic Park, pues estaremos a unos 10 minutos en coche. La verdad es que es una zona donde hay muchos locales de fiesta, así que si os alojáis por aquí cerquita, yo desde luego me traería tapones porque en fin de semana sí que puede llegar a ser algo molesto, para ser totalmente honestos. Pero bueno, venga, os voy a enseñar un poquito lo que es el hostal, aunque es muy sencillo. Tenemos una terracita que la verdad es que está muy bien, porque ahora en verano, pues fijaros, con este tiempo, aquí tanto desayunar como comer o incluso cenar, es un placer, chicos. Nos viene con mesa, con silla, bueno, bueno, está bien, está bien. Como veis, tampoco es demasiado grande, pero para dos personas yo creo que es bastante cumplidor. Vamos a pasar por aquí, bueno, Juanma, saluda. Ahí está Juanma, ahí está Juanma, se acaba de despertar, como veis, son las 9 de la mañana, bueno, bueno. Tenemos dos camas individuales, bueno, yo creo que esto sí que lo podéis elegir, dos camas individuales o una de matrimonio junta. Bueno, tenemos dos camas individuales y que en realidad están juntas, pero bueno, son individuales para que corra un poquito el aire, que si no Juanma por las noches es un poco cariñosa. Y bueno, pues es bastante sencillo, tenemos un poco, una especie de escritorio por aquí, no, eso no se saca Juanma. Un armario por aquí que Juanma la ha inundado con sus mierdas, que ya no las tiene porque ya nos vamos, pero bueno. Hombre, parece estar los armarios, ¿no? Un espejo por aquí y como veis es muy pequeñito, chicos. Es bastante pequeñito. Para dos personas, pues para venir solo a pernoctar, está muy bien. Está guay porque tenemos aire acondicionado, tenemos televisión por ahí. Bueno, tiene lo básico como para disfrutar de tres noches, lo básico para pernoctar y ya está. Y luego por aquí tenemos el baño, el baño que deja un poquito que desear porque bueno, el váter pierde un poquito de agua, el agua caliente tarda como muchos siglos seguidos en salir caliente. Bueno, tiene lo justo, tiene lo justo. Tenemos servicios de habitaciones que nos van renovando las toallas y todo, pues todos los días, eso está bien. Y vais a encontrar esto un poquito desolado porque nos vamos a ir y le hemos dejado todo en la bañera. ¿Vale? Le hemos dejado todo en la bañera para que nos lo recojan, pero bueno, como veis la bañera también es muy básica, más que correcto. Nosotros somos chavales aventureros que bueno, pues esto lo utilizamos solo para pernoctar por la noche. Así que bueno chicos, una vez enseñado el hotel, recordad, hotel Tahiti, alrededor de 30 euros la noche, 34. Pues una vez, habiéndoos enseñado el hotel donde hemos pernozado durante tres noches, ahora sí, llega el blogazo de Costa Caribe. Vamos allá chicos. Vamos allá. Vamos allá. bueno chicos ya estamos de nuevo en portaventura world hoy es sábado y como veis un día de sábado muchísimo ambiente me imagino que para entrar a portaventura park oa ferrari land esperemos que no haya tanto ambiente para entrar a nuestro objetivo del día madre mía cuánta gente chicos el objetivo de nuestro día en el día de hoy va a ser costa caribe aquatic park el parque acuático de portaventura world un parque acuático al cual yo nunca nunca he ido y la verdad es que tenía bastantes ganas porque siempre que vengo a portaventura veo kinkajuna de fondo y me despertaba bastante curiosidad chicos y os voy a enseñar os voy a enseñar lo fácil chicos lo fácil que es entrar como hice en el vídeo de portaventura a portaventura caribe aquatic park con las entradas compradas en paz community es sencillo rápido flexible no tienes que esperar como esta gente de aquí un montón de colas en las taquillas no tienes tus entradas directamente aquí en tu smartphone de las escanean y pasas enseguida así que vamos a ver cómo es en la práctica chicos y ya está y estamos dentro chicos ya estamos dentro de costa caribe así de sencillo fácil paz community.com ya sabéis chicos bueno pues pues ya estamos en costa caribe vamos a descubrir un nuevo parque ataque acuático en este día 6 de paraíso mediterráneo cositas que tenéis que saber hoy es día 26 de junio el gobierno ha dictado que no hay que llevar mascarillas en la calle pero los parques la mayoría de los recintos de ocio parques acuáticos y temáticos sí que es sigue siendo obligatorio entonces en la entrada os van a dar una bolsita como esta que la verdad que está muy bien porque pone portaventura y todo está bastante customizada y vamos a tener que llevar mascarilla en todo el recinto menos cuando nos subamos a los toboganes nos subimos a los toboganes la metemos aquí y ya está y si no se nos empapa ni nada de nada vale chicos que lo tengáis en cuenta esto es gratuito vale tenemos un horario de 10 y media de la mañana a 6 y media de la tarde un horario bueno normal reducido está bien y la entrada cuesta unos 29 euros como veis también más barato que water world así que lo que vamos a hacer es dejar cositas en las consignas el parque no nos ha permitido grabar los toboganes por dentro pero aún así pues cuando disfrutemos un poquito de ello vamos a dar un recorrido vamos a dar una vueltecita y os voy a ir desgranando poco a poco que os encontraréis en costa caribe aquatic park si decidís pasar aquí un día de vuestra visita en portaventura world vale chicos pues venga vamos a disfrutar comenzamos ya comenzamos ya bueno chicos venga ya llevamos una mañana entera aquí en caribe aquatic park y vamos a descubrir es el momento de descubrir un poco en profundidad cómo es este parque acuático que tiene portaventura world un parque acuático que fue inaugurado en el año 2002 gracias a la gestión de universal convirtiéndose en el primer parque acuático inaugurado por universal estudios en todo el mundo y lo primero que nos encontramos pues es una zona típica y tópica chicos una main street donde tenemos el servicio de consignas vestuarios y por supuestísimo la gran tienda principal queréis que descubramos qué tal merchandising tiene costa caribe pues venga no 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 Es una lástima, es una lástima porque no tenemos fama en merchandising un poquito de Costa Caribe, ¿no? No, es merchandising como genérico de Costa Ventura World. Sí, un poquito algún bañador incluye, chancras, pero... Sí, cositas de estas, ¿no? Por si no hemos traído bañador. Pero aún más de lo mismo. Bueno, chicos, venga, vamos a entrar por aquí, que es la primera cosita que encontramos según entramos por la entrada principal. Recordad, chicos, venga, vamos allá. Y es un gran espacio indoor multiservicio llamado el Gran Caribe. Como veis, tenemos restauración, tenemos aquí a mano derecha las consignas y fijaros, es un pabellón enorme. Aquí tenéis los vestuarios y las consignas. Las consignas tienen un precio de 6 euros más 4 de fianza, dependiendo un poquito del tamaño que la queráis. Pero la que yo he adquirido, sí, la que yo he adquirido tiene ese precio. ¿Y qué podemos encontrar en este espacio indoor, chicos? Aparte de restauración, piscina, cositas para los niños... Como veis, es muy grande, es muy grande. Y mola porque también está tematizado por aquí. La verdad es que Costa Caribe es un parque muy bonito. Es un parque muy alargado, no tiene sentido circular. Tenemos casi una línea recta en la cual se nos van presentando atracciones. Y por allí ya se nos intuye un tobogán llamado el Tifón. Venga, nos vamos desplazando por esta sección indoor y aquí tenemos Junior Body Slides. Lo que es lo mismo. Dos toboganes, uno azul celeste y el otro morado. Madre mía, hay mucho ruido aquí. Espero que me estéis escuchando bien. Y bueno, simplemente son toboganes más familiares, más incluso diría infantiles. No tienen mucha altura, tienen un recorrido en zig-zag. Bueno, no está mal, suma oferta. Estos dos toboganes que tenemos aquí son el Tifón. Y para verlos nos vamos a tener que salir fuera. Son dos toboganes de unos 12 metros de altura. El recorrido es totalmente a oscuras. Y qué queréis que os diga, la verdad es que tela. Son muy, muy agresivos. Al ir a oscuras realmente no te da tiempo o bueno, realmente no sabes hacia dónde vas a ir. Y resulta que estas helices de aquí, la verdad es que son súper traicioneras. Es muy difícil controlar tu cuerpo. Entonces las positivas se disparan. Tienen más mala leche de lo que podría parecer en un primer momento. Y algo que me llama la atención de este parque es que en su diseño original, ya no tanto en los añadidos posteriores, se nota mucho a la mano de Universal. Y a qué me refiero con esto. Y es que yo no había visto hasta ahora toboganes acuáticos con estructura de madera. Como veis es madera maciza, algo bastante extraño en toboganes acuáticos. Siempre tenemos la estructura de lo que es acero. ¿Qué significa? Que bueno, pues tenemos una inmersión temática bastante agradable. Costa Caribe, como bien reza un poquito su nombre, es un parque acuático tematizado en el Caribe. Todo lo que veis pues tiene ese aroma tropical que a mí personalmente me encanta. Y estas estructuras de madera pues realmente ayudan a mantener un poquito la esencia y a conseguir un conjunto temático muy agradable. Ya hemos repasado todo lo que contiene este edificio interior, gran edificio indoor de Costa Caribe Aquatic Park. Y nos vamos a situar ya, sí que sí, en el vial principal. Vamos a ir recorriendo el vial principal que nos va a ir llevando a diferentes cositas que tiene el parque. El parque temáticamente hablando la verdad es que es muy, muy bonito. Me ha sorprendido bastante. Es un parque acuático temático. Entonces la verdad es que la concepción original de Universal la verdad es que es muy bonita. Como vais a ver, el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? Pues es la gran piscina de olas. Tenemos tematización en forma de ruinas. La piscina de olas está dividida en dos. Y hay que destacar de esta gran piscina de olas que la verdad es que tenemos olas bastante constantemente. Realmente es difícil ver esta piscina sin olas. Es cierto que hay veces que se calma, pero la mayoría de veces está con olas. Así que olvidaos de esas aburridas piscinas de olas en las cuales hay que esperar media hora para que las olas se activen. También aquí en Costa Caribe y en el Triángulo de las Bermudas esto no ocurre. Así que por esta parte la verdad es que es muy, muy agradable. Ahora que están saludando. Se lo están pasando en grande en Costa Caribe. ¡Hola! Bueno, como veis la gente se lo pasa en grande. Están relajados en sus hamacas. Hay que decir que las hamacas, y esto también es un gran punto a favor, son totalmente gratuitas en Costa Caribe Aquatic Park. Por aquí tenemos una piscina muy kiddy. Con elementos temáticos, la verdad es que bastante feos. ¿Por qué no decirlo? Que no tiene nada que ver ni con una franquicia de PortAventura, ni con nada. Encima muy plastiquete. No me gusta la verdad, esta piscina infantil no tiene nada. ¡Wow! Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es el Río Loco. El clásico río lento, lentísimo. Uy, por aquí como veis la gente se lo está pasando en grande. Os están saludando chicos. La verdad es que el Río Loco me ha gustado mucho. ¿Por qué? Me ha gustado mucho porque lo primero es que tenemos un recorrido bastante extenso. Durará en torno a 10 minutos aproximadamente. Y está lleno de cositas, de efectos de agua. Como veis aquí tenemos chorros, pero también pasaremos por túneles, pasaremos por aspersores. Pasamos por un montón de cositas que nos van a ir empapando poquito a poco en nuestro recorrido. Es una buena opción para pasar 10 minutos. La verdad es que siempre hay flotadores disponibles. Así que, guay. Bueno, pues vamos al siguiente conjunto de toboganes. Que por aquí los tenemos. Es una torre en la cual tenemos 4 toboganes. Vale, venga, vamos a por ello. ¿Qué tal te lo estás pasando en Costa Caribe? Muy bien. ¿Te está gustando? Muy bien, sí. ¿Te gusta más que PortAventura Park? No. No, mejor PortAventura Park, ¿no? Te gusta mejor allí. Sí, ¿verdad? Bueno, pero está muy bien para refrescarse. ¿Cuál es el tobogán que más te gusta de Costa Caribe? Sí. Te he puesto en apietos, ¿eh? Sí. Un amarillo que hay por allá. ¿Quincajuna? Ese. ¿Quincajuna? El tobogán más alto del parque. Que luego llegaremos, chicos. Así que ya sabéis, su opinión, Quincajuna. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, bueno, como veis, la gente se vuelve loca. Con Jerez Cluster Adventure. A lo que íbamos. Venga, vamos a empezar a desgranar esta torre de toboganes. Tenemos en la planta más alta, en el nivel más alto, dos toboganes. Esos dos se llaman barracudas. Tenemos dos opciones, verde o azul. En ambas nos tenemos que tirar con estos flotadores, chicos. Flotadores de dos personas. Bueno, la verdad es que los dos son bastante diferentes entre sí. Venga, más cositas, chicos. Aquí tenemos la laguna de Budi. Y no os voy a engañar. Es quizá la estructura más horrible que tiene Costa Caribe Aquatic Park. No pega absolutamente nada. Aunque se llame la laguna de Budi, no tiene ningún tipo de tematización en referencia a Budi. Ni guarda esa esencia caribeña. Ni nada de nada. Está clarísimo que el añadido de esta estructura no corría a cargo de Universal. Sino que ha sido muy a posteriori. La verdad es que me hace daño a los ojos, chicos. Venga, vamos a pasar. Aunque es cierto que es completito, que tiene sus toboganes y sus historias. Pero es realmente fea y no hace justicia al conjunto temático que tiene Costa Caribe. Este sí que hace justicia, chicos. Vamos al siguiente tobogán que vamos a repasar en el día de hoy. Es el torrente. Uno de los toboganes estrella de Costa Caribe Aquatic Park. Como veis, el paisajismo es muy bonito. Tenemos esta estructura de madera, incluso el color, las palmeras. Costa Caribe Aquatic Park es un parque muy bonito. Creo que me he repetido varias veces, pero es la verdad. ¿Qué es el torrente? Bueno, el torrente es un tobogán. Vamos a desplazarnos para que lo veáis un poquito mejor. Este tobogán es un tobogán el cual nos tiraremos con unas balsas de hasta 5 personas que vais a ver a continuación. Unas balsas gigantes. Con lo cual, es uno de esos toboganes que es capaz de absorber muchísima afluencia. El tobogán per se, vamos a hacer un poquito de zoom. Es enorme. Como veis, la balsa va realmente holgada. Ya que las balsas son súper grandes, tenemos uno de esos detalles que tanto me gustan en los parques. Y es que, vamos a girarnos por aquí, las balsas suben por esta estructura. Así no las tenemos que cargar nosotros a puestas. Que ya te digo yo que no podríamos, porque son muy, muy tochas. Como veis por aquí. Bueno, es un tobogán en el cual tenemos todo el recorrido en exterior. No tenemos nada, nada cerrado. Pero mola un montón, mola un cojón y medio. ¿Por qué? Porque tenemos un recorrido largo. Me gusta bastante. Y encima está lleno de curvas locas. Curvas en las que nos vamos a tragar olas. Porque sí, porque realmente las olas... Uy, por aquí estás dudando. Las olas nos las tragamos en varios puntos. Tenemos curvas cerradas, muchas, algunas caídas así pequeñitas en las que la balsa coge velocidad. La verdad es que es un tobogán súper divertido. Y uno de mis favoritos en el día de hoy. Aquí lo tenéis, el torrente. Y del torrente vamos a seguir caminando por el parque, chicos. Y ya nos vamos a ir hacia, bueno, el final, el final de la ruta donde una estructura está sobresaliendo más de la cuenta, chicos. Pero ya llegaremos, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a repasar y lo primero que nos encontramos por aquí es esta gran piscina, chicos. Y se llama Sésamo Beach. ¿Cómo veis? Pues bueno, tenemos una gran estructura central en forma de galeón. Que este, temáticamente hablando, sí que hace justicia a Costa Caribe. No como es la laguna de Budi, que es horrorosa. Bueno, esta es más bonita. Y bueno, ¿qué tenemos en esta estructura? Varios toboganes, chicos. Tenemos varios toboganes. Tenemos uno verde por aquí, que tiene forma de espiral. Son muy familiares. Tenemos otro por aquí, que es rojo, en el cual solo tenemos una caída. Otro por aquí, amarillo, que también tenemos una caída. Y es muy divertido, por cierto. Y luego tenemos este de aquí, uno azul, que hace también igual una especie de espiral descendente hasta caer en la piscina que estáis viendo por allí. No está nada mal, chicos. La verdad es que es divertido y vais a gastar unos 10 minutitos en haceros todos los toboganes. Ya sabéis, ¿no? Puerta Aventura tiene la licencia de Sesame Street, de Barrio Sésamo, y la ha incluido también en Costa Caribe. Y dejarme deciros que no está mal incluida, ¿eh? A mí me gusta. No está nada mal. Y aquí tenemos, chicos. Rapid Race. El típico tobogán, en el cual lo estáis viendo por aquí, un ejemplo. Nos vamos a tirar, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis vías en las cuales, pues bueno, si somos un grupo de amigos, podemos hacer una carrera y nos lo vamos a pasar en grande. Amigos, pareja, etcétera, etcétera. Nos tiramos con estas colchonetas que tenemos aquí, con estas alfombrillas. Y bueno, pues muy clásico. Una bajada en forma, bueno, haciendo pequeñas ondulaciones en las que no vamos a sentir nada de airtime, evidentemente. Y es divertida. Lo único es que te da mucha agua en la cara. Y tienes que tener, uuuh, tienes que tener cierta técnica a la hora de tirarte ahí arriba, si no te vas a quedar ahí encallado y no vas a bajar. Pero bueno, está muy bien, chicos. Bueno, poco se habla del flotador en forma de cookie del monstruo de las galletas. Bueno, pues como ya hemos dicho anteriormente, tenemos también elementos de barrio Sésamo en Costa Caribe. La verdad es que es muy graciosete. Venga, vamos a continuar por aquí, chicos. Estamos en Playa Paraíso. Ya habéis visto, en la zona de allí tenemos el Galeón y en esta de aquí tenemos una grandísima piscina. Como estáis viendo, Costa Caribe, pues realmente no es el típico parque tipo Waterworld, tipo Aqualandia, que apuesta por quizá toboganes con más adrenalina. No, apuesta por toboganes más familiares y por muchas lagunas o lagos en los que relajarnos y, bueno, pues refrescarnos en Tarragona, que la verdad es que hace mucho, mucho calor. Cuando pega, pega muy bien. Y hablando de relajación, fijaros, detallitos que tiene Playa Paraíso. Estas zonas, pues bueno, de spa en las cuales nos podemos tumbar y relajarnos, que seguramente después de haber pasado algunos días en PortAventura World, pues nos van a venir bastante bien. Y te puedes quedar aquí 10 minutitos. Eso sí, ten cuidado, no te duerma, porque si no te vas a quemar la cara y va a ser un gran problema. Y así me quedaba yo durante por lo menos 50 minutos debajo del chorrito. Porque la verdad es que Playa Paraíso está diseñada para relajarnos y da gusto. La verdad es que es súper, súper relajante y súper reconfortante estar aquí 10, 15 minutos o 20. 10 aquí y otros 10 aquí debajo. Tiene el sello de recomendación de Jerez Coaster Adventure. Y bueno, esta es una de las cosas que os decía. Tenemos todo este tipo de suelo en el parque. Y la verdad es que es súper agradecido porque este tipo de suelo no hace nada, pero nada de daño a los pies. Y luego por aquí, por contraparte, tenemos otro, quizá un poquito más tematizado, pero tampoco nos hace daño. No es el típico suelo de cemento que coge demasiado calor a lo largo del día y luego no podemos caminar por él. Por ejemplo, eso en los viales. Y luego, en los toboganes, realmente pasa exactamente lo mismo. En las escaleras tenemos o cemento tipo como este o tenemos madera. La verdad es que se agradece un montón y hacen de Costa Caribe un parque bastante agradable de visitar. Y otra de las cosas que me he fijado y es que me gusta mucho el sonido ambiente. Tenemos sonido ambiente, pues bueno, un poquito entre música tropical y música latina, podríamos decir. Todo esto mezclado junto con los típicos jingles de Porta Aventura, que también tenemos jingles personalizados de Costa Caribe. Así que, en cuanto a la música ambiente, la verdad es que también es un parque muy agradable. Y seguro que salir del parque con más de una canción sonando en vuestra cabeza. Bueno, vamos a pasar a cosas mayores, Juanma. Vamos a pasar a cosas mayores. Y cuando digo mayores, son... Madre del amor hermoso. Muy, muy mayores. Estamos hablando de la torre principal, bueno, la torre que abandera Costa Caribe Acuatic Park en cuanto a toboganes extremos. En un lado, a la izquierda, tenemos Ciclón Tropical. A la derecha, tenemos Kim Kahuna. Inaugurado en el año 2013, fue el tobogán más alto de Europa con una altura total de 31 metros de altura. Madre mía, qué barbaridad. Como veis, alcanzamos unas velocidades bastante impresionantes. Y la verdad es que tiene una pinta descomunal. Aún no lo hemos probado, lo hemos dejado para el final. Porque es cierto que no voy a poder subir la cámara. Pero me voy a subir, Juanma, me va a grabar. Y vamos a ver qué tal son las opiniones de Kim Kahuna. Pero la verdad es que es bastante intimidante, tío. Es bastante intimidante. Y Juanma, que tiene vértigo. Vas a flipar, chaval. Madre mía. Bueno, venga. Pues vamos a subirnos a Kim Kahuna. Juanma me graba. Y os cuento qué tal es la experiencia de subirse en lo que fue en el antaño, en el año 2013. Tobogán más alto de Europa. Y creo que también tenía la inclinación, o sea, el mayor grado de inclinación de Europa. Una auténtica salvajada de Kim Kahuna. Ay, qué miedo. Vamos allá, chicos. Venga, tío. Bueno, aquí vemos, ahí está Jerez, que está a punto de tirarse. Eh, mira, está saludando ahí. Se va a tirar ahora. Vamos a saber qué tal en el tobogán este tan extremo. Es uno de los más extremos. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ha salpicado y todo el David. No ha mojado la cámara de puro milagro. Madre mía. ¿Qué tal? ¿Qué tal las sensaciones? Madre mía, cuánta velocidad, chaval. Joder. No ha mojado de puro milagro. ¿Hay algún salpicón porque me echa para atrás? Yo creo que no, ha salpicado. Me ha salpicado los brazos al final. Joder. Mirad que hay algunos que no mojan desde ahí. Pero bueno. Tenemos unas vistas, Juanma, de portaventura espectaculares, macho. ¿Qué tal? Bien, bien las sensaciones, ¿no? Las vistas son increíbles, tío. Se ve Sambala, se ve Dragon Khan, estampida. Estaban dando un espectáculo de Van Van West. Joder. Ahora mismo. Sí, sí. Las vistas increíbles. Muy bien. Y lo que es la experiencia, me cago en la mar, tío. Las sensaciones buenas, ¿no? Cuando te estás a punto de subir, pasad, chicos. Todos los que van a acabar aquí, también. Vosotros también. Bueno, cuando te estás a punto de tirar, la verdad es que ha congoja porque parece que caes al vacío. Sí, sí. Bueno. Parece que caes al vacío y luego coge mucha velocidad. Bueno, como un kamikaze normal. Sí. Pero es súper rápida, tío. Muy bien. La verdad es que no duele ni nada. Sí, sí. Te va a encantar. Bueno, tengo aquí unos suscriptores que me han pedido que les grabe. ¿Habéis salido antes? Ah, ¿habéis salido antes? No vale para nada esto. No vale para nada. Bueno, ¿algún saludo para el canal? Los Vascos, los otros de Tarragona. Sí, ¿algún saludo a alguien? Un saludo a mí. Bueno, pues lo vas a ver ahí. Yo, a YouTube y José. 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 Pues José va a salir. Va a salir en Genesco. Vale, pues luego le pondré un memoria. Vale. Un saludo a los Vascos de Tarragona. Un abrazo. Bueno, chicos, Kinkajuna, el tobogán más alto de Costa Garibas, Cuatic Park. Totalmente recomendable. La verdad es que me ha encantado. Y a ti también te va a encantar. Sí, sí, la voy a probar a ver qué tal. Madre mía. Me elicia un poco el codo, pero bueno. Qué pasada, tío. Y ciclón tropical, que es el que tenemos justo al lado. Ese sí que lo hemos probado antes y la verdad es que no me ha gustado mucho. No sé por qué, pero me ha hecho como que arañaba la espalda. Sí. Como que arañaba la espalda. Y tampoco va tan rápido. No, no va tan rápido. Es como un kamikaze con dos espalchos, pero te puede deshacer el daño un poquito. Eso es, eso es. Sí, sí, te raspa un poquito la espalda. No sé a qué se debe. Pero la verdad es que Kinkajuna no. Kinkajuna va suavísimo. Buah, qué pasada, chicos. Ahora voy yo, ¿eh? Venga, pues, venga. Te tiras tú también por Kinkajuna, que es tu primera vez. Y al final nos cuentas. Vale. Venga, abajo, Asma, por ello. Bueno, chicos, finaliza nuestro día en Costa Caribe Aquatic Park. Que como si estuviéramos en el Caribe, fijaros qué tormentita más guapa se ha levantado así en un segundo. Menos mal que nos han pillado genial. Madre mía. Ya, ya, ya he perdido. Joder, pues lo hemos pasado bien. Está bien, sí. Asunto uno tranquilo igual que el acuócoli de la Pineda. Sí, ¿eh? Un poquito mejor y más tematizado. Pero hay ahí, por ahí, con el estilo. Sí, la verdad es que este parque acuático sirve un poquito, pues, de relajación, ¿no? No es un parque acuático teenager, no tiene muchos toboganes. Pero sí que es cierto que sirve un poquito, pues, eso, para que los huéspedes de Puerto Aventura vengan aquí y se relajen. Y aparte con el extra de tener los toboganes. O si no, también te lo puedes saltar. Bueno, bueno, ya llegaremos al final. Ya llegaremos al final. Está el suelo. Ya habéis visto, es un parque bastante, yo diría, mediano pequeño. Aún así es más grande que el parque Warner Beach. Es medianito pequeño. Su oferta es bastante limitadita. Sí, pero lo que cumple tampoco. Sí. Bueno, tenemos toboganes. Es cierto que la oferta es justa. Pero, bueno, aún así cumplen un poquito, porque cubre todos los talleres, todos los rangos de edad, ¿no? Cada miembro de la familia va a tener mínimo un tobogán o dos, como ocurría, como tú bien has dicho, en el Tópolis La Pineda. Salvo que aquí tenemos quizá incluso un número menos. Pero, bueno, es lo que hemos dicho. Es un parque acuático que sirve, pues, un poquito para que el visitante o los huéspedes de los hoteles de Portaventura vengan aquí y se relajen. Es un parque acuático temático. A mí, la verdad, es que me ha encantado el factor temático. Tenemos temática tropical. Tenemos temática tropical. Vamos a salirnos de aquí. A mí, la verdad, es que me gusta mucho y la verdad es que es un parque acuático muy bonito. Eso, por descontado. Si queréis algo más de este parque acuático, pues, quizá os llevéis una pequeña decepción. Viene a ser un complemento perfecto para Ferrari Land y, sobre todo, para Portaventura Park. ¿Recomendamos la visita a Costa Caribe? Sí, en plan familiar está bien. Si quieres, fácil, te vuelvo mejor, te quiero acuático. Yo creo que es un parque acuático que... Es un parque acuático que yo creo que en la mitad del día te lo puedes hacer perfectamente si hay cositas fluencias. Es un parque de mediodía. Yo no diría mucho más. Personalmente, me quedaría con Kinkajuna y con el Torrente. Yo creo que son los dos toboganes que más me han gustado. Quizá el Torrente lo vea incluso en el superior porque la verdad es que es mega divertido. No tenemos que cargar con las balsas y, bueno, pues, realmente parece que en algunos momentos incluso nos vamos a salir de la balsa. Es bastante divertido, chicos. Así que nada, nos despedimos. Día 6 finalizado de este paraíso mediterráneo. Madre mía, qué locura. Vamos a por el día 7. Mañana estaremos en Aquarama. Ven y casi. Así que no os podéis perder tanto este vlogazo de Aquarama como los que hemos hecho en todo el paraíso mediterráneo que ya van muchos. Mañana último día todo acaba. Todo acaba, chicos. Así que, bueno, ponedme aquí abajo en la cajita de comentarios todo acerca de lo que os haya parecido este parque. Tanto si os ha gustado como si no os habéis alojado en los hoteles y nunca lo habéis visitado porque si lo habéis visitado, ¿cuál es el tobogán que más os ha gustado? Todo, todo, lo que sea, aquí abajo en la cajita de comentarios, chicos. Y me despido por esta ocasión, como siempre, no sin antes deciros a vivir que son dos parques. Hasta la próxima, chicos. Saludar, hombre, saludar. Adiós, adiós. Adiós.